Probad y ved, historia de hoy, rescate precioso. Me llamo Agustín García, soy miembro de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, vivo en esta ciudad de Tarija y tengo cuatro hijos, de los cuales voy a contar la historia de uno de ellos, de Julio García. Había una amistad muy grande entre mi hijo y yo. Siempre estuve enseñándole a trabajar en nuestro taller. Él siempre demostró mucho interés en aprender. También enseñé a él las cosas de Dios y el mensaje adventista. Fue una gran alegría para nosotros el día de su bautismo. Era la confirmación de su fe en Jesús. En su juventud, mi hijo Julio se involucró con malas amistades, lo cual trajo mucho sufrimiento a él y a nuestra familia. Lamentablemente, cuando mi hijo se inició con sus malas amistades en la bebida, nosotros como familia oramos a Dios y oramos como ningún hombre en la tierra llore tanto por el sufrimiento que nos causaba nuestro hijo. De tal manera que no cesamos de orar todos los días con mi esposa, para que él dejara esas malas amistades. Un día, un vecino tocó nuestra puerta y nos dio una triste noticia. Don García, Don García, ¿no es su hijo que está ahí tirado del piso? Los médicos, sin saber qué hacer, nos envió a nuestra casa. No existe mayor dolor y sufrimiento para un padre y una madre ver a su hijo postrado en una cama totalmente paralítico. Orientados por nuestro pastor, recibimos su visita para que uniese a nuestro hijo. En aquella noche, Dios operó el primer milagro. Aún con mucha dificultad, sus piernas empezaron a moverse. Los movimientos de su pierna de mi hijo fueron retornando poco a poco. Ya caminaba por la calle sin necesitar ayuda de otras personas. Estábamos tristes por la salud de mi hijo Julio, pero por otra parte estábamos contentos porque él ha dejado el vicio del alcohol. También su vida espiritual fue cambiada. Después de muchos años de ayuno y oración, estuvimos viviendo felices y contentos porque mi hijo Julio decidió tomar el rebautismo. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Puedes saludar a la iglesia? Hoy, después de muchos años, en nuestra casa existe un grupo pequeño. Hoy, semanalmente nos reunimos para orar y agradecer a Dios por las bendiciones de la vida de Julio y hablar del amor de Jesús para nuestros amigos y vecinos. Estoy muy agradecido a mi familia por mucha paciencia, dedicación y oración que tuvo para mi persona. Yo agradezco a Dios porque me rescató de las tinieblas a esta maravillosa luz. Yo soy un gran milagro de la oración. Probad y ved. Adoremos ahora al Señor con los diez musiofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Adoremos ahora al Señor con los diez musiofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Adoremos ahora al Señor con los diez mus Hughes. Adoremos ahora al Señor con los diez musiofrendas,omonas, Nossa 지금까지 de Navida sonyales Adoremos ahora a safe dietro, con los seis mus합rendas,arness